¡Muy buenos días a toda mi gente linda y a todos mis padrinos que están presentes esta noche! Quedo eternamente agradecida por su gran apoyo, tu amiga por siempre, Estrellita de Totos. Gracias por acompañarme esta noche y me siento muy alegre y muy contenta y a mi hijado Edgar Rivera que está presente esta noche. ¡Salud, salud a mi hijado! ¡Y a todos para la familia Flores! ¡Paso como toma! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Everdad, contentos y carizas! ¡Ahora sí! Bueno, amigas y amigos, nosotros ya vamos a continuar con la presentación oficial y así vamos a poder nosotros darle el pase a Edgar Rivera. ¡Ok, muchachos! ¡Entonces continuamos con más éxitos! ¡Ahora sí! Señoras y señores, seguimos grabando este gran concierto para Rojas Roquitas, candidato internacional. ¡Ahora sí! El marico musical, por favor, vamos marcando el tiempo, maestro. El tiempo se va sangriendo, el tiempo es oro y dice para todas las chicas bonitas, este gran éxito. ¡Vamos marcando el tiempo! ¡Y suena, suena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y una muestra que dice así! ¡Eso! ¡Hola! Con esta canción, saludos a mi cariño Hernando de Pezco. ¡Muchísimas gracias por este concierto vizcuario! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vaya, Chény! ¡Aa, tipo Madre! ¡Qué lento, vamos a un idioma! ¡Vamos a Bajajajaja y la dulce palomita! No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí, no me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. No me reyes que vuelvas y tu cariño lo perdí. ¡Gracias! 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 Olvidar que se te siente Ven a ver para morirte Olvidar que se te siente Yo no tengo palabras ni malas Me interesa y me interesa Yo no tengo palabras ni malas Me interesa y me interesa Yo no tengo palabras ni malas Yo no tengo palabras ni malas Porque cantas, porque llena Yo no tengo palabras ni malas Porque cantas, porque llena Aquí en la línea siempre salida, roja, rojita Yo no tengo palabras ni malas 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 A un lugar tan escondido, donde nadie está bonito Donde nadie está escondido, donde nadie está bonito Quiero de muchas maneras, calcines a mis sueños 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 Ahora sí, gracias, gracias Perú Quería estar, querida saludar a los amigos ¿Qué importa dónde estáis? Romantita Jóer Pérez Llama Compatía de Radio Difusión Santa Cecilia Bueno, ya está, vengan a los niños ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vaya, madrecita guita, luchita guita ¡Vamos al camino! ¡Surpo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A ver qué pasos soltados! ¡Que suba los huecos! ¡A bailar conmigo! ¡Volera, muchachos! ¡Volera, muchachos! ¡Volera, muchachos! ¡Volera, muchachos! ¡Volera, muchachos! Ahora sí, lo cantamos, lo cantamos. Ahora sí, lo cantamos. Ahora sí, lo cantamos, lo cantamos. Ahora sí, 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 lo cantamos. Lo cantamos. Ahora sí, lo cantamos. Ahora sí, lo cantamos. 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 Lo cantamos.